Muy buenos días, a todos, soy Fulagor y bienvenidos a un Pokémon blanco Mega-Loke Bienvenidos chicos, hasta Grandes y más serie Y vamos a continuar, amigos Madre de Dios, ayer la verdad que tuvimos un episodio De locos, o sea, todavía no me lo creo Hemos actualizado el layout, así que un aplauso, amigos Un aplauso, actualizamos el layout 8 vidas Tenemos al cielo nuestro Squirtle evolucionando Whipping, la verdad, lamentable, la verdad Lo de ayer, bueno, o sea, ayer Si habéis visto el episodio, tenéis que ir a verlo Solamente por la cara que puse al ver que Squirtle Evolucionaba a Whipping, o sea, yo flipé La verdad, no tenía ni puñetera idea Y la verdad que he aprovechado, pues, para hacer este random Lo que, en plan con la evolución random Sí que es verdad que creo que este random lo que es más Complicado, porque imaginaos que de repente Yo que sé, pues Yanira Que evolucionaba a Snorlax, que coño es un Pokémon de la hostia Pues a lo mejor evoluciona una mierda, pero también Es verdad que a lo mejor Yanira evoluciona a Snorlax, ¿sabes? Así que, bueno, es lo que hay, es rezar Y es totalmente todo mucho más random que antes Así que, pues es lo que hay que quieras que te diga No hay nada más que hablar, así que venga Let's motherfucking go, tenemos que pelear contra Estos del equipo Galaxia, así es como está el equipo Pokémon Voy a mirar, por cierto, que se me ha pirado Voy a mirar en qué nivel está el siguiente líder de Gnasio Porque no lo recuerdo exactamente, ¿vale? Y me apetece saberlo, así que a ver, está a nivel 20 Vale, aún queda bastante Tenemos a Sheldon y tal al 16, así que aún queda muchísimo Muchísimo, vale, pues nada, vamos a ir con Sheldon de primeras Yanira la verdad que me da un poquito de miedo Porque creo que Sheldon ahora sí que sí que es mejor Pokémon Debería haber evolucionado a Eucalipto, pero no pasa nada tampoco Así que venga, ¡Fola! Parece que a estos pesadones Les sirven las palabras, ¿verdad? La verdad que no No me puedo creer que es uno ni otro Como vosotros podáis abusar de los Pokémon Pobrecillos, así que venga, dándoos a esos Pokémon Que tenéis y hacéos a la idea de que os vais a quedar Sin ellos, vale, se viene combate doble Pero tenemos a Whipimel, amigos Tenemos a Whipimel, así que a priori no debería De pasar absolutamente nada Vale, uff, no es un combate doble Pensaba que era doble, lo cual está bien Vale, ¡Ratata, amigos! ¡Ratata! Para una vez que lo pongas al Manchlax, tío El Manchlax que tiene golpe, golpecarte Y reventa al Ratata, pues no voy a poder Así que es lo que hay Vale, por cierto, me habéis dicho que Sheldon Acabo de leerlo, fijaos, eh Que no tiene bonfetor lodo Lo que tenía era bomba lodo, tío La verdad que soy gilipollas, un poco así Pero ya que está así, pues es lo que hay Debería ponerle bomba lodo De hecho, debería de ponerle bomba lodo Porque es tipo veneno, amigos O sea, debería de ponerle bomba lodo Lo que pasa es que, claro Se lo tengo que pedir a Oscar Y lo habéis montado un par de episodios, ¿vale? Así que es lo que hay Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, amigos Es que bomba lodo es clave, en verdad, eh Porque es veneno Y este bicho es veneno O sea, es que, joder Es clave, me cago en mi puta madre Eh... Se lo pediré, se lo pediré, se lo pediré Sí, sí, definitivamente, eh Definitivamente se lo voy a pedir Vale, voy a cambiar la llenina Para hacer el golpecarte Y let's motherfucking go, joder La verdad que sí que es clave, eh De hecho, quiero ya bomba lodo, tío Quiero ya bomba lodo, tío La madre que me parió Vale, ahí va la chachara Cuidado, eh Tipo... Tipo volador, hijo de puta Me podría haber golpeado bastante duro Bueno, da igual, tajo Tajo cruzado, chicos Tajo cruzado Que no sea crítico Que no sea crítico Que no sea crítico Me cago en la madre que me parió Tiene tajo cruzado, tío ¡Le mata! Vale, vale Tenía tajo cruzado, tío Tenía tajo cruzado, eh Tajo cruzado y chachara Tócate los po... Divide dolor Divide dolor Anticura mejor Sí, 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 sí Divide dolor no está mal, eh No está mal el divide dolor Es pain split Para la gente que lo sepa Eh... Lo cual hace que... Bueno, se sumen sus PS y los míos Y hagan una media entre las dos No está mal No está mal el divide dolor, eh No está en nada Pero que nada mal ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que perder? Somos nosotros los que tenemos razón No podía esperar menos de ti Fola Venga, devuelvele el Pokémon a la chica ¿Ves o nada? Cuidado Cuidado, eh Vaya, vaya No solo no entres en razón Sino que encima os atrevís a poneros Veamos que... Somos dos contra dos Pero nosotros estamos unidos con el piña Vamos... Vale, ahora sí se viene el combate doble Ahora sí que se viene el combate doble, chicos Ahora sí Ay, la madre que me parió Ay, 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 ay Cuidado con el combate doble A ver, ahora tenemos a... Tenemos... No, Sheldon Sheldon de primeras Tenemos a Sheldon de primeras, amigos Cuidado este combate doble A ver, ¿qué me sacas? ¿Qué me saca? No me saquen nada, por favor ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Girachi? Ay, ay, ay ¿Qué más? ¿Hero Dactil? Hostia puta ¿Girachi? ¿Hero Dactil, chicos? Meutu Hostia, que sigue teniendo a Mewtwo el Cheren Sigue teniendo a Mewtwo Concha de la puta lora Vale, vale De locos, de locos, de locos Que tenga Mewtwo, ¿verdad? Es de putos locos esto Voto fuego al Jirachi Ventisca Qué bien Evita el ataque Conmigo no falla, ¿verdad? Conmigo no falla Pero para ellos sí que falla todo, ¿verdad? Cabrón, me cago en la cona Ataque aéreo Uf Ese ataque aéreo va para mí, ¿eh? Ese ataque aéreo va para el Sheldon, chicos Retroceso, ¿a quién? A mí Para variar, ¿no? Me cago en la puta Vale, voto fuego No lo falla Vale, no lo falla Perfecto Pero voy a tener que cambiar de Pokémon, ¿eh? Voy a tener que cambiar de Pokémon A ver, ese ataque aéreo Es un golpe muy duro, ¿eh? Pero muy duro, ¿eh? Pero muy duro, ¿eh, chicos? ¡Fua! ¡Ramos! Pues posiblemente Ramos A lo mejor es el que más defensa tiene ¿Verdad? O sea Vamos con Ramos Es que no hay otra 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 Me cago en la cona, ¿eh? Me cago en la cona Es que Whipping me puede morir aquí, ¿eh? Vale, Ventisca Vuelve a fallar el ataque Me cago en la mama que me parió, tío Vuelve a fallar el ataque Muere el Jirachi No muere, tío Mierda Ataque aéreo ¡Evite el ataque! ¡Vamos! Retroceso A mí, ¿no? Para variar, ¿verdad? ¡Qué puto! ¡Dios lo que golpea eso! La madre que me parió Vale Pues a ver, chicos ¿Cómo hacemos esto? Vamos a cargarnos al Jirachi de una, yo creo, ¿eh? Ventisca El Jirachi vital ataque Y el otro también, tío A ver Recurrente, tío Recurrente, tío Uno Dos Tres Es impresionante, chicos Es impresionante Ha fallado todas las ventiscas, tío Ha fallado prácticamente todas las ventiscas Lamentable lo de Mewtwo, tío Lamentable, macho Es increíble, tío Es increíble esto, tío Es increíble esto, tío Es impresionante, macho Es impresionante, tío No tengo palabras, de verdad Es que Es algo que No tengo palabras No tengo palabras O sea, no tengo palabras No tengo palabras ahora mismo Rayo solar Absorbe la luz solar Madre de Dios Del amor hermoso, tío O sea, es impresionante este bloque, tíos Es impresionante lo de este bloque, tíos Es increíble Recurrente Ataque aéreo El otro falla ventiscas Me atacan todas a mí, tío Todos a mí me atacan, tío Todos a mí Es impresionante Es impresionante Es impresionante Rayo solar, ¿a quién? A Jirachi ¿Para qué vas a atacar al otro? ¿Es subnormal? ¿Para qué vas a atacar al otro subnormal? Va Ataque aéreo Vale, ataque aéreo al menos va para el Para el Mewtwo Se cura con la valla de antes, obviamente Yo no sé ni Es que no sé ni qué hacer Porque no sé cómo matar a Aerodáctil, la verdad O sea, sinceramente Es que no sé cómo matar a Aerodáctil Porque tiene ataque aéreo Esto tiene placaje eléctrico, pero Esperamos El ataque aéreo hace mucho daño a todo Voy a tirar a por ahí Voy a secar a por ahí Porque a lo mejor yo qué sé, tío A lo mejor yo qué sé, tío No sé ni qué hacer aquí, la verdad No sé ni qué hacer Madre de Dios Esto es impresionante, chicos Esto es impresionante Ventisca Por fin golpea una Ventisca, tío Por fin golpea una Ventisca, tío Mirad Mirad eso, tío Mirad eso, tío Mirad eso Le he matado un golpe, tío Ha fallado No sé cuántas Ventisca Es que podían matar al Jirachi El recurrente Me golpea tres veces Ya me podía haber golpeado dos Qué mala suerte, tío Mala suerte infinito aquí Mala suerte infinito aquí, chicos Va Vamos a robar todos los Pokémon Para poder liberarnos De la presión impuesta Por los neces humanos Vaya, vaya Soy más imprescindente De lo que me imaginaba No importa la razón Que os motive Nada puede justificar Que lo robin los Pokémon A la gente Es por culpa de entrenadores Pokémon Como vosotros Que los pobres Pokémon sufren No puedo concebir Como un entrenador Puedes hacer sufrir a los Pokémon De acuerdo Os devolvemos a los Pokémon Pero que sepáis Que no soportamos la idea De que lo utilicen Algún día os daréis cuenta De vuestra estupidez Vale, que sí que venga Ahí los toma por el culo Por favor Hay entrenadores Que hacen buen uso De las habilidades de los Pokémon Y hay Pokémon Que creen en la bondad De esos entrenadores No entiendo por qué Habría que compadecerse De los Pokémon Yo, Fola Me encargaré de devolver El Pokémon a la niña Vale Yo puedo ya continuar Puedo continuar Pero no os voy a negar Que esto es una Esto es un duro golpe En lo que O sea, perder otra vida En este episodio Es un duro golpe O sea, de verdad Está siendo muy fuerte esto Está siendo muy duro Muy duro Muy muy duro, eh ¿Qué pasa? ¿No puedo irme o qué? Fola, muchas gracias No sé cómo agradecértelo A los dos que habéis rescatado A su Pokémon Me alegro un montón Ser vuestra amiga Ser vuestra amiga Muy tarde, chico Te voy a dar una cosita ¿Qué me das? Sanaballs Basura Sanaballs son basura, amigos Puta basura No te lo voy a negar Putísima basura, amigos Venga, hasta luego Hasta luego, Bel Hala, venga Vale, ya puedo ir para abajo Y puedo ir a la ruta De la izquierda Donde hay una cueva Donde hemos estado Donde puedo atrapar otro Pokémon Pero antes vamos a curar, ¿vale? Antes vamos a curar Y vamos a dejar al Horst Evidentemente En el puto PC Eh, chicos O sea A ver No está siendo sorpresa El inicio de los loques Es muy complicado Y este está siendo complicado Igualmente O sea, es que no hay más No hay más Eh, no hay más No hay más A ver Necesito que Tropius Suda de nivel O sea, lo necesito Obviamente Lo malo de Tropius Es que Un ataque tipo hielo Le puede reventar Y si le revienta Estamos en la mierda ¿Vale? Pero, bueno Tenemos a Whipple Tenemos a Munchlax A ver No estamos tan mal, ¿vale? No estamos tan mal Pero sí que es verdad Que el Saber que ya Munchlax No evoluciona a Snorlax Me da bastante mal rollo, ¿eh? Y me quedan ahora mismo Siete vidas, chicos Nueve vidas en general O sea Es lamentable esto De verdad Es muy fuerte Muy, muy fuerte, tíos Pero es que no puedo hacer nada En ninguno de los En ninguno de los De los combates Creo que podía haber hecho algo, ¿eh? En ninguno, tíos En ninguno, macho Es que es muy fuerte Pero es la puta verdad Macho ¡Oh! Dios mío Dios mío Dios mío Bueno, da igual Vamos a la cova Que me va a tocar un Pokémon de la hostia Aquí Me va a tocar un Pokémon de la polla, ¿verdad? Esto es Nueva Ruta, ¿no? ¿No es Nueva Ruta? Ah, sí, sí, sí Cubo Manantial, efectivamente Venga, va Vamos, vamos ¡Primar! ¡Pokémon! ¡De ruta que es Shellos! Tío, me cago en Dios Loco, macho A ver, evoluciona no a Xelgon No evoluciona a Xelgon No, perdón A Gastron No evoluciona a Gastron Evoluciona a otro Lo cual, vale Me puede servir, ¿ok? Me puede servir Sarabol, venga Vale, me puede servir Me puede servir, amigos Me puede servir este Xelos Ok Solo quiero saber en qué nivel evoluciona Xelos ¿Atrapa? ¿Se atrapa? Ah, tío Nada, ¿qué se va a atrapar? Evoluciona al 30 Vale, va a estar de tarde Muy tarde, de hecho ¿Qué ha hecho? ¿Avivar? ¿Ha hecho avivar? Vale Voy a hacer... Voto Fuego no creo que le mate Es agua tal Vale Aullido Bueno, está haciendo aullido, perdón Se está aumentando mucho el ataque, ¿eh? Aullido de nuevo Voy a hacer otra Xenabol Porque si antes se ha quedado así Ahora con la mitad de vida Se debería de atrapar Se debería de atrapar Uno Dos Tres Vale Vale, 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 chicos Vale, no hay problema Tiene aullido No le male No le male aullido Si evoluciona a un Pokémon interesante No le fucking male, ¿eh? Vale, se va a llamar... Se va a llamar... Anequizit Anequizit, amigo Ane Ane con Q, ¿no? Sí Ane... ¿Dónde está la Q? ¿Dónde está la Q? ¿Dónde está la Q? Aquí Ane... Ane... Ki... Zit ¡Oh! ¡Mierda, me he equivocado! Hostia, lo llamo raro, ¿eh? Hostia, me he equivocado, chicos Ane... Zit Ane... Zit Bueno, nada más No pasa nada No pasa nada Espero que el segundo Pokémon de ruta No sea malo, ¿eh? Espero que el segundo Pokémon de ruta No me dé la turra, por favor Te lo pido No sé el... Porygon Porygon Es mucho mejor Es mucho mejor Tú lo sabes Yo lo sé Every puto Juan Noit, joder Pero ¿por qué la vida es tan puto injusta, joder? ¡No me la conteste, pi! Pero es un starter Pero es que da igual que sea un starter O sea, que evoluciona otra cosa Y esto es Cornada Grande Cornada, la verdad Grande Cornada El mejor movimiento de tu ex Eh... Cornada A ver A ver si puedo prender a alguien Cornada Yanira no es apto, tío Yanira no es apto De que aprenda Cornada Esto es real, tío Yanira sería clave con Cornada Tipo normal Me cago en la verga, loco Me cago en la puta verga Te lo juro Madre de Dios Vale, por nada Hay que ir a la ruta de abajo Pero primero voy a curar, ¿eh? Espero que en la ruta de abajo Haya algo interesante Vamos a ver cuál es el movimiento Los movimientos de Shellos De Ane... Zit A ver, ¿qué tienes? Ritmo propio Evita ser confundido Lanzallamas Vendaval Golpe Hombre Hola, mamá Que me parió Joli moly Ojo, ¿eh? Este Pokémon hay que esperar A que evoluciona el 30 Porque como evoluciona Algo de tipo De categoría especial guay Tiene buenos movimientos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Cuidado, ¿eh? Gustoso Gustoso, amigo Me gusta mucho Me gusta mucho eso, amigo Me gusta mucho Bueno, vale Nos curamos Y vamos a ver Todo abajo Donde va a salir un Blaziken Va a salir un montante, chicos Va a salir un montante Va a salir un montante Tú lo sabes, yo lo sé BriJuan Nowit Ya verás Venga, montante O Snorlax Sería clave Sería clave Vamos primero a pelear Y luego vemos Vamos primero a pelear, amigos Primero peleamos Después Objetito Y Rutita Vámonos Venga, let's go Vamos, va, 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 va Primero los deberes Del Escolar Jair Holteon Me cago en la mama que me parió Vale, a ver, a ver, a ver Tenemos Excavares Tenemos Sheldon Que es tipo planta Chill Chill Bofetólogo Estamos más rápidos, ¿no? Llama fusión Llama fusión Llama fusión Hidrobomba Llama fusión Hidrobomba Ok, chavales Hidrobomba Evita el ataque, gracias Ok, chavales Esto, eh Esto es un ok, chavales De categoría Te lo digo, eh De puta categoría Lo que estamos viendo Chicos, no lo pegaste Son malentos, evidentemente Hidrobomba falla Lo fumo a fallar Bien, Yanira Bien, Yanira Joder Bien, Yanira Bien, coño Bien, Yanira Bien 313 putas de princesa Suba el 16 Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vale, vale, vale No está mal, no está mal No está mal, no está mal 270 putas de experiencia Y con esto un bizcocho Ya estaría Vale, vamos Pokémon de ruta, amigos Porque es nueva ruta O no es nueva ruta Espérate No hay monos No hay nueva ruta Ni mierdas, eh Vamos a poner a Adiel No se increíble Lucena Shadu Pero Buah, creo que no es nueva ruta Esto, eh Amigos, no es nueva ruta No es nueva ruta Esto, amigos Se te ha pirado Folagor Joder No es nueva ruta, tío No lo es No es nueva ruta Tengo ganas de Llorar fuerte Ahora mismo, la verdad No, no pasa nada No pasa nada, chicos Aquí vamos Con Valor y al puto toro Con Valor y al puto toro Amigos Al puto toro Porque esto va a ser Bueno, eso es Cheren ¡Piedra Alba! Madre mía Piedra Val, Piedra Alba Un Galate, tío Un puto Galate Otra pelea No me toques los cojones, ¿no? ¿No? O sea, no quiero pelea ¡Fola, un momento! No quiero Mewtwo, eh Una cosa Aunque es muy raro a veces De tratar el paso de Pokémon A la vez de la hierba alta De color oscuro Como la de ahí En resumidas cuentas Ten cuidado que se piensas De atentarte en la hierba alta De color oscuro Bueno, yo me voy a Ciudad de Esmalte Venga, a tu casa, chaval No quiero saber nada Madre, tío, por favor Vale, hay un combate ahí Pero... ¿Hay objetos o algo así por aquí? Esto no es nueva ruta Así que me como una mierda, eh Me como una mierda, chicos Infernape, tío Infernape, tío Casi me da algo Casi me da algo Con frío polar Infernape, tío Que ya podía ser puta nueva ruta Esto, la verdad Ya... ¡Colmillo rayo! ¡Pero me estás vacilando! ¡Un beso! Colmillo rayo, chicos Colmillo rayo, chicos Mátalo, por favor Ale crítico Ale crítico Colmillo rayo Y frío polar Madre de Dios Madre de Dios Infernape, chicos El Infernape Este sí que no evoluciona más Hubiese sido un puto primer pokémon de ruta De la polla, tío De la polla Hubiese sido un pokémon de ruta De la polla, tío De la polla Y no hay pokémon de ruta Aquí la concha de la lora Menos mal que está haciendo frío polar Y tengo menos nivel, eh Menos mal O sea, él tiene menos nivel que yo Sabéis que el frío polar Solo afecta si tiene el mismo nivel O más nivel Que el rival Si tiene más nivel Frío polar no afecta Por eso suponía que no afecta ¿Sabes? Vale, a 10 suba el 15 Bien Bien Pero, tío Mala suerte, también te digo, eh O sea, no me jodas Vale, vamos a quitar al Natu Que tiene un PS, chicos O sea, casi pierdo otra vida, eh Casi pierdo otra vida O sea, llego a perder otra vida Y yo no sé qué No sé qué hago con mi life La verdad, ya O sea, no sé qué hago con mi life De verdad, eh O sea, esto es impresionante Esto es lo que está siendo Una absoluta locura Yo no sé, no sé, no sé Solo sé que no sé nada A ver, escúchame una cosa Aquí hay objeto Vamos a pillarlo No quiero ruta No quiero pokémon de ruta Tropius Vale, venga, sí Uy, uy, uy A ver, ¿esto qué es? Por favor Otro Abomas no Vale No voy a hacer botofuego Porque estoy al 17 y casi 18 Fósil Vale, fósil está bien Y visto cómo va la cosa Lo mismo, hasta lo quiero, ¿sabes? O sea, hasta quiero revivir un fósil El enloque pasado, pues ya no Porque teníamos un equipazo Pero ahora Ahora creo que sí Y esto es Una gema así diestra Me cago en la cona Me cago en la cona Abomas no de nuevo Venga, huye, amigo Huye Huye porque si no Pelea Estoy en ese momento de De combatir Que somos putos leones o folanos, tío ¿Qué somos, tío? ¿Leones o putos folanos, coño? Pues venga, hostia Vamos para allá Joder O sea, no me jodas No voy a estar aquí toda mi vida Llorando y tal O sea, no quiero No quiero, la verdad No quiero Edgar Edgar La caída de Edgar Pikachu Vale Al 12, chicos Pikachu al 12 Me lo follo O sea, me lo tengo que follar Me lo tengo que follar Con bofetón lodo Acupresión Sí, sí, lo que tú digas Venga, bofetón lodo Boom Bofetón lodo Psicocorte Golpe crítico, tío Me cago en la madre Que me parió Esto es real, tío De verdad Esto es real Es que no puedo Con mi life Te lo juro Último Pokémon Crowddown Tengo voto planta No tengo voto planta Es tipo siniestro Vamos con Yanira Y golpecárate Golpecárate Deslumbrar Golpecárate, chicos No hay otra ¿Qué coño? Golpecárate de una ¿Qué me hace este bicho? Esto es real, tío O sea Esto es impresionante Esto es impresionante Tío No le he matado un golpe Pero otro sí Otro sí, eh Otro sí que le mata Esto es impresionante Chicos Impresionante Amigo Ariete No, no Madre de Dios Paralizado Me encanta este videojuego, tíos Me encanta este videojuego De estar paralizado Y paralizarte, joder Tengo un 30% de posibilidad De paralizarme Pum Ultra puño No me jodas, eh No me jodas No deberían, eh No, 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 no Yanira a golpecarte Vale, se acabó la tontería, chicos De verdad De verdad, de verdad De verdad de la buena Crowddown ultra puño Es buena, eh Es buena Es un buen movimiento, eh Ultra puño Es un movimiento de la polla Pero, tíos O sea, esto es impresionante La verdad Esto es algo Que estoy flipendo Estoy flipendo Flipendo Vale, ya está, macho Ah, mira Ya minuto 20 de vídeo Menos mal Hemos sobrevivido Bueno Como hemos podido, la verdad Como hemos podido Es lo que hay Hemos perdido la vida Que hemos perdido Pero es que no podía Hacer otra cosa O sea, lo que me ha tocado Enfrente a falla Ventisca es el Mewtwo De todo, la verdad Y a Diela Estaba a punto de morir Menos mal que ha aguantado No sé ni cómo Así que estamos ante Yo creo que un posible dios Vale, por nada más Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Venga chicos ¡Adiós!